Mi Rosy está con nosotros. Ha venido con su guitarra. Hola, Rosy, ¿cómo te va? Hola, Chema. Este es el disco de oro. El disco que ha ganado el disco de oro. El disco, perdón. Por este disco le han dado un disco de oro, pero se sigue vendiendo este disco. Sí, se sigue vendiendo y me tienen que ayudar a llegar al disco de platino. Ya falta poco, ya estamos por los 9.000. ¿Cuántos llevarás vendidos de estos 9.000 ejemplares? Casi 9.000, me han dicho. ¿No piratas? No, pues son originales. ¿Y hay piratas o no? Cualquier cantidad. Cualquier cantidad de piratas. ¿Tienes una idea de cuántos piratas hay por cada original? No tengo idea, pero sé que son un montón. ¿Más de 2 a 1? ¿Una cosa 3 a 1? ¿4 a 1? No, más. ¿A qué se debe tu éxito? No sé. Yo creo que mi éxito se debe al tipo de canciones que canto y que compongo, porque no todas son mías, pero digamos que ahora sí ya la mayoría son mías. Es solo voz y guitarra. El mensaje llega directo. Mi voz es bastante clara. O sea, cuando yo canto, pronuncio muy bien. Entonces, como es para los niños más pequeños, digamos de 0 a 6 años, los utilizan mucho para mejorar el lenguaje, los utilizan las profesoras de inicial. Y son canciones chiquitas, cortitas, pegajosas. ¿Fáciles de memorizar? Fáciles de memorizar. ¿Los niños se las aprenden rápidamente? Sí, y los papis también. Te lo pregunto porque canciones infantiles hay un montón. Ahora hay pocos programas infantiles en la tele, creo, ¿no? Sí. Pero en una época había un montón. Sí, claro. Y tú no salías en la tele y vendías más discos que las que salían en la tele. Sí, es un fenómeno extraño. Es un fenómeno muy extraño porque, claro, tú modestamente dices que mi voz es clara, pero hay un montón de gente con voz clara que no vende nada. Pero yo hago todo con amor, con mucho amor. Canto con mucho amor. Y creo que lo transmito a través de mi voz y a través de cómo interpreto las canciones. Aunque sea El Elefante Trompita, estoy interpretando la canción. Yo creo que ese también es un kit del asunto. ¿Te imaginabas esto cuando comenzaste a aprender guitarra imitando a unos del coro de la parroquia de Barranco? Cantaba en el coro de San Francisco. De San Francisco, linda iglesia. En misa de 12, cuatro años seguidos canté ahí. Esa plazoleta de San Francisco es una belleza. Ahí vivió José María Gure. Claro que sí, claro. Y yo estudiaba a media cuadra en San José de Cluní. En San José de Cluní, de Barranco. Y lindo, el parquecito está bien presentadito, bien cuidadito. Barranco es lo máximo. Yo soy barranquina desde el nacimiento, pues, claro. Ya, por supuesto, no te imaginabas eso. Nunca me imaginé, Cheva, ni siquiera me imaginé vivir de la música. O sea, yo estudié hostelería. Era una carrera nueva. ¿Te estudiaste en Zenfotur? En Zenfotur. ¿En Barranco? En Barranco. Claro. No te mudes tú de Barranco, pero... Hace un año me mudé, ahora soy surcana. Ah, claro. Uy, claro. Sí, pero la verdad es que estoy contenta. Es un bonito distrito. Ya. Y además, yo siempre voy a Barranco. Tengo que ir al banco, voy a Barranco. Compro mi fruta en Barranco. Ah, sí. Voy a metro de Barranco. No, Barranco es mi casa, ¿no? Y yo creo que los que somos barranquinos siempre van a ser barranquinos. Claro. Entonces, ahí comienzas tú, digamos. Claro, ahí, claro, por supuesto. Muchos cantantes, ¿sabes? Que han comenzado en coros de iglesia. Y además, canté en la estación, en el Florentino. Claro, exactamente. Canté música de trova latinoamericana, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, como te digo, nunca me imaginé, nunca se me cruzó por la cabeza, a pesar de que desde niñita yo jugaba a ser cantante, que podía vivir de la música. No se me ocurrió. La vida me ha ido llevando a eso, porque yo empecé a enseñar guitarra a los 18 años. Mientras estudiaba mi carrera, y yo como ya sabía guitarra y cantaba y me gustaba mucho y sacaba canciones por oído, entonces empecé a enseñar. Y así fue que con una alumna de guitarra empecé a cantar en la estación y ahí conocí a esta amiga a la que tuve que reemplazar en un colegio. O sea, todo, no sé, yo creo que Dios me había preparado el camino. Dios me había preparado el camino. Sí, sí. Cuando comienzas a vender discos, ¿qué es lo que más te va sorprendiendo? Que se lo pasan de mano en mano. Por ejemplo, yo trabajaba en tres nidos al comienzo. Yo soy profesora de música. Entonces trabajaba en tres nidos y una dueña de nidos me dijo, oye, los papis quieren saber cómo son las canciones. Rosy, graba tus canciones. Entonces grabé mi cassette. Hace 19 años. Entonces, de repente me decían, no, sí, hay una mami que quiere dos más, porque una amiga le ha pedido. Entonces empezó a pasarse así. Es el boca a boca, es la cosa personal. Sí, sí, sí. Una cosa locasa. Y de repente me decían, ay, mi Rosy, escuchó tus canciones en el santo de una amiguita, de mi hijita. Qué interesante lo que dices, porque hoy día hasta, no quiero rejar de ninguna cantante, ni ningún cantante necesariamente, pero todo está fríamente calculado. Hay marketing, hay no sé qué. Están producidos no sé cuántos. Están absolutamente planificados. Que al final se quedan un poco como un esqueleto desabrido. Falta un poco de espontaneidad. Es que yo he tenido un productor muy especial que ha sido Dios. ¿Ah, sí? Dios ha sido mi productor, porque Él me ha hecho el camino. Claro. Y Él me dio la voz. O sea, realmente creo que se ha decidido el asunto. Porque todo esto ha salido sin proponértelo. Ajá. Increíble. Tú no hiciste un plan de marketing. No, no, no. Para nada. No, jamás. No, no. No te digo que me he sorprendido. Hasta ahora me sorprendo cómo la gente me escribe al Facebook. ¿Cuántas canciones habrás grabado hoy en todo este tiempo? Bueno, compuestas por mí son como 1.500, pero... Ah, perdón. Sí. No, no, no. Perdón, perdón. Compuestas por mí, pero... ¿Estás absolutamente segura? Sí. ¿1.500 canciones? Aproximadamente son 1.500, si es que no son más ya. ¿En cuánto tiempo? Y tengo en borrador un montón. ¿Tienes más para componer? Tengo que grabarlas. ¿En cuánto tiempo? En 19 años. En 19 años, porque desde que yo empecé a hacer Miss Rossi, ese primer año empecé a componer. O sea, desde el CD uno, ahí hay como siete canciones mías, ¿no? Pero ya los últimos CD son todas mías. Hice una colección para RPP para hace... Bueno, no, en 2007, donde habían 450 canciones. Y solo tres canciones no eran mías, que eran de Navidad y me las pidieron. Todo el resto de ellos son mías. Solo para RPP que hice, ¿no? Y salió en una colección. Por ejemplo, en este disco, que es el que ha ganado el disco de oro, es una antología, pero qué difícil debe ser elegir. Sí, sí. Porque aquí son solamente 30. Ahí han escogido las mejores del CD uno y del CD dos. Ese es ese disco. Pulgarcito. Pulgarcito me caía bien de niño, ¿eh? Sí. Los puntos simpatiles. Capelucito y compañía no me simpatizaban tanto. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, todo... La cosa un poco más fantasiosa, ¿no? Sí, pues, sí. Bueno, cabeza, cara, hombros, pies, pajaritos a bailar. Es tremenda. El oso mugroso de la canción 14. Ah, sí. El pájaro carpintero. Qué pequeño el mundo es. El perro Bobby, ventanita, la escalerita. Saco las manitos. Feliz día, papá. Esa es mía. Esa fue la primera canción infantil que hice. Ah, sí. Sí. Es mi mamá, también tuya. También, sí. Tremendo. Sí. La casa de mi abuela, derechos reservados. La feria de San Juan, también tuya. Ay, es mía. La coneja, también tuya. Bueno. Hay tantas canciones en los CDs que a veces ya no me acuerdo cuál es mía, cuál. En mi computadora las tengo y yo, uy, esta era mía. Porque ha puesto alguna que es DR, derechos reservados. Sí, que algunas no se sabe de quién son. El perro Bobby, por ejemplo, es la música de arroz con leche. Y estoy segura que una profesora inicial le cambió la letra. Seguro, claro. Segurísimo. Pero no se sabe, pues, de quién la escribió, ¿no? La letra. Sin embargo, es, ya, o sea, si no canto donde voy, en los shows o en los talleres, tiene que estar. ¿Cuál ha sido tu gran momento? Sorprendente. ¿Mi gran momento? Fascinante. ¿De Miss Rossi? De Miss Rossi. Hay bastantes. Me gusta mucho cuando dicto el taller de profesoras. La química que se forma, las profesoras se convierten en mis niñas, profesoras de inicial. Y es lindo verlas trabajar. Y yo les transmito cómo trabajar con música. Entonces, es como un efecto multiplicador, ¿no? Esos son momentos muy bonitos para mí. Y otros momentos lindos son cuando he trabajado con niños que tienen algún síndrome. He tenido, en los nidos, ha habido siempre inclusión, en los nidos donde yo he trabajado. Y he tenido niñitos con parálisis cerebral. ¿Qué onda? No, y cómo reaccionan a la música y cómo veo, cómo se van aprendiendo las canciones y los movimientos con lo poco que pueden hacer. ¿Cómo reaccionan a un niño con parálisis cerebral? Es increíble. Es increíble porque estos niñitos tienen una sensibilidad a flor de piel. Y la música los motiva muchísimo. Con decirte que una cosa que me impresionó muchísimo fue un papá que me contó que su hijita con parálisis cerebral aprendió a mover el pulgar por querer tocar la guitarra como Miss Rossi. Y le compraron su guitarrita y que solo reaccionaba a mi voz y a la de él, porque él también cantaba y tocaba guitarra. O sea, esas cosas... No, no... ¿Qué parte del cerebro será la que tú tocas esa tecla? Lo que pasa es que la música es la actividad que más partes del cerebro activa. Ya. Entonces es maravillosa. Con la música desarrollas todas las inteligencias. Esas inteligencias múltiples de las que hablan, ya con la música se desarrollan todo. Todo depende de cómo trabajes con la música. Es una maravilla. Todo esto yo lo comento en mis talleres de profesoras, pues, para que sepan lo importante que es vivir. Vivir con música y trabajar con música. Y además, también está comprobado que las personas que viven con música son más felices que las personas que no tienen música en sus vidas. Porque afecta una parte de tu cerebro que tiene que ver con el placer. No, si los descubrimientos no terminan en esta nueva era que comenzamos, van a ver que la música va a tener un lugar preponderante. ¿Cuántas canciones más vas a componer? Bueno, yo espero que miles más. Yo espero que Dios me dé muchos años de vida porque tengo muchas ideas y me piden muchas canciones. ¿Cómo se te ocurre una canción, por ejemplo? Depende. A veces tengo que hacerlas por trabajo porque hago canciones para un centro de estimulación temprana y hay una actividad que realizar. Entonces yo tengo que desarrollarla, ¿no? A veces se me ocurre... ¿Un break? No, 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 un break no. Termina, termina con lo que te preguntaba. Otras veces porque escucho una canción y se me ocurre una idea. O porque veo algo en algún sitio, en un taller, o porque veo algo en la televisión y de repente nace la idea. Son mis angelitos. Lo que me estaban pidiendo era que tocaras. Ah, que tocara, ya. Es una falta de educación tremenda la de esta gente porque yo no puedo estar invitando a gente para hacerla chambear, pues. No, no importa, a mí me encanta cantar. Pero ya que has venido con la guitarra. Bueno, cantaré, a ver, ¿alguna es especial o...? A ver, vamos a cantar una de las vocales que, por ejemplo, las terapistas de lenguaje utilizan para trabajar con los niños, ¿no? Y los niños la utilizan. Vamos a decir la A, 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 A. Vamos a decir la E, 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 E. Vamos a decir la I, 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 I. Vamos a decir la O, 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 O. Vamos a decir la U, 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 U. Y de ahí se repite. Así de simple, o sea, hay canciones así de simples también, ¿no? Pero es muy afectiva esta canción. Además, yo trabajo con claves y hago golpear y trabajo el ritmo con esta canción. O sea, todo depende de cómo trabajes con la canción. Claro. Después hay una canción que, si me permites, hablando de esto de los niñitos que son algunos discapacitados porque, ¿no? Tienen problemas para caminar. En fin, hay una canción que me gusta mucho a mí, que es este, y si fuera yo, que la he hecho para que las personas se pongan en el lugar de aquellas personas que son diferentes a nosotros. Entonces, esta ya es un poquito más compleja. Bueno, a ver, vamos a ver. Pensando el otro día en cosas de la vida, me di cuenta de algo que no me gustó. Que hay personas diferentes a quienes ignoramos. Que hay personas diferentes a quienes tratamos mal. Y si fuera yo, y si fuera yo, no me gustaría, no, no, no me gustaría. Y si fuera yo, la persona diferente, no me gustaría, no, no, no me gustaría. Y si fuera yo, la persona diferente, no me gustaría que me traten mal, no me gustaría que me traten mal. Muy buena. Tenemos además algunos videos. Sí, hay unos videoclips. No sé si tenemos algún video ahí listo para verlo. Este, este de losito Teddy, por ejemplo, me llama mucho la atención. Esto no es el... En ese DVD está el losito Teddy, ¿ah? Porque saca un cuento de losito Teddy. Un cuento, claro. Eso fue para el RPP, por ejemplo. Esto fue para el RPP. Claro, un video venía en cada CD. Eso que estamos viendo acá, claro. Claro. Dime una cosa, cuando tienes un público infantil masivo que te escucha, a veces no te desespera un poquito los niños, ¿o no? Son bravos, te parece. Sí, aclaro. Llega un momento en que desespera, ¿no? Pero lo bueno es que cuando hay un público masivo, no están los niños solos, están con los papis. Y los papis cantan más fuerte que los chicos. Ah. Esa es una cosa que me encanta, por ejemplo. Le saco el niño interior a los grandes. Eso me parece muy bonito. Por eso te digo que Dios creo que me ha... ¿Qué te dicen los papás y los abuelos? Me adoran. Mis fans son los grandes. ¿Tus fans son los grandes? Son los grandes. Los chiquitos me escuchan y saben quién será mi Rosy, ¿no? Los que me adoran son los papás y las profesoras de vecinos. ¿Y tus papás? Mi papito ya salició, pero mi mamá es mi fan número uno. ¿Y mi papá? ¿Qué te dice? ¿Tu mamá qué te dice? Mi mamá, mira, escucha mis canciones. Siempre, ella me compró mi primera guitarra. Nunca se imaginó que con esa guitarra me cambiaba la vida. Nunca se imaginó una guitarra que me compró de un ambulante. Ella me pagó las clases de guitarra después que terminé el colegio. Ella siempre me ha apoyado. Sí, mis papás, en general, mis papás me han apoyado siempre. Mi papito falleció en el 2002, pero era también mi fan, ¿no? Sí, ¿no? Y me decía, Gordo, ¿cuándo te voy a ver en la televisión? ¿Cantaba? ¿Ah, sí? Sí. ¿Te pronosticó? Sí. Y cuando te dijo, te voy a ver en televisión, ¿tú qué le dijiste ese día? Pronto, le dije. ¿Ah, sí? Pronto, papito, pronto. Y me llegó a ver un par de veces, ¿ah? Un canal RBC, creo que cuando tenía Estrella en Primo ahí. Me acuerdo de haber salido a cantar hace muchos años, ¿no? Cuando yo cantaba todavía Trova. Ah, no, estas canciones. Ah, interesante. Sí. Qué interesante. Fíjate, pues qué experiencia que has tenido con tu padre. Sí. No, mi papá es un angelito ahora, pues, que me ayuda. Y tu mamá te ve, te está viendo. Ah, me está viendo ahorita, claro. No se pierde una entrevista mía. Ah, sí. Es mi fan número uno. Sí, sí. Ella ha sido parte importante de mi éxito. Estoy acá. ¿Estamos conversando? ¿Estamos al aire? Por supuesto que estamos al aire, Rosy. Ah. Pero claro que sí. No sabía. Bueno, ya que he mencionado a mi mamá y que sé que me está viendo, mamita linda, te mando un beso inmenso, te adoro, tú sabes. Y como le decía Chema, ha sido parte importante de mi éxito. Te adoro, te quiero mucho. Y también Pepe, mi marido, que también me está viendo, que también me ha grabado desde el primer cassette. No me digas eso, así que es un buen marido, ¿eh? ¿Qué tal maridazo que te ha conseguido? Sí, es que en realidad la marca Miss Rosy, que ya es una marca registrada y todo, somos dos. Entiendo. Somos Pepe Ponce y yo. Entendido. Sí. Y él te grabó tus primeros casetitos. Él me grabó, claro. Con cinta. Él tiene un estudio, me grabó profesionalmente. Profesionalmente, claro. Y hasta ahora me sigue. Todos los CDs de Miss Rosy los ha grabado él. Claro. Sí. Por si acaso, para los jóvenes que están viendo el programa, el cassette es algo que ha tenido vigencia hasta hace poco, por si acaso. Sí, sí, sí. Yo todavía tengo unos guardados. ¿De qué está hablando este tipo? Yo tengo algunos guardados también. No, tengo unos guardados. No, y ahora estoy contenta porque he firmado con un sello discográfico por primera vez. No me digas. Recién ahora, en agosto más o menos, hemos firmado. A comienzos de septiembre salió el primer CD que se queda ganar el disco de oro. Es Fácil Música. Y ellos están contentos conmigo porque he tenido récords de venta. Y fue idea de ellos entregarme el disco de oro. Así que mira. Bueno, pues excelente. Además, tenemos un video que lo tengo acá. Estos son todos los CDs. El video uno de Cantando con Miss Rosy. Ah, sí. Que tiene 15 canciones. Una se llama Ya viene el verano. Entiendas Phantom, Infanti. Saltando los conejitos. Estoy en un carruselocito. Teddy, bueno, y tantos otros. Dios mío, tantos otros. Y el último se llama En Belén. Y estos son los cuatro CDs que se están vendiendo ahora en Totus. Dale. Están a 9 soles 90. Barato. Estos tres. Barato. Estos tres. Y el de Navidad, que tienen que aprovechar porque después ya no lo van a conseguir, está en 14 soles 90. Muy bien. Totus y vea de todo el Perú. Así que aprovechen, cómplenlos, por favor. Ya en Chile. Muy bien. Ya están en Chile también. Están en Chile también. Sí. Están exportando. Bien por eso. Ellos, ellos, ¿no? Fácil Música está así. Y además quería contarles que voy a hacer un taller de niños en Lima porque casi nunca tengo oportunidad. Así que los invito. ¿Teléfono para preguntar o una página web o algo? Sí. MissRossi.com es mi página web. Ahí me pueden escribir y llega mi correo. Va a ser el 11 de enero a las 4 y media de la tarde en Surco, a pocas cuadras del Ovalo y Hereta. Así que comuníquense conmigo en Facebook. MissRossi. Muchas gracias. Gracias a ti. Que te oyes muy bien. Gracias a ti, Chema. Te mando un gran abrazo.